Vivo en la feria todo el día Vivo en la feria todo el día Y la dicha de otros paga mi comida Y de tanta alegría tengo triste la vida Cada vida tengo su veneno La gente está esperando, yo también espero No sé si quiero verme, no sé si quiero verlo Eres minutos antes, siempre teño medo Porque vivo en una feria todo el día Pero estas dos restos nunca son a miña No sé si estoy viviendo o pasando tiempo Como el domingo es por la tarde y siempre teño medo Un demonio entre las luces que nunca se apaga No sé si quiero verme, no sé si quiero verlo No sé si quiero verme, no sé si quiero verlo Y la dicha de otros paga mi comida Y de tanta alegría tengo triste la vida Vivo en la feria todo el día No sé si quiero verme, no sé si quiero verlo No sé si quiero verme, no sé si quiero verlo Vivo en una feria todo el día Vivo en una feria todo el día Porque vivo en una feria todo el día